Quema, 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 la de Cali es soltera Mueve la cadera parecida a Shakira Quema, 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 la de Cali es soltera Mueve la cadera parecida Me tiene como el mío No me habla Marihuana de Chacuzzi Marihuana Azul Ella sigue adelante Persigue diamante Sigue quien lo hace No importa el amante Ey Ella busca maneras, se compra belleza Me dice que no le pesa Una vez se la vea A la otra ya no conoce El amor que cuesta Tú sí Ya me tienes harto Tú sí Eres lo que busco Quema, 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 quema La de Cali es soltera Solo mueve la cadera Parecida a Shakira Parecida a Shakira Quema, 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 quema La promesa Y solo quema, quema, quema Y solo quema, quema, quema La de Cali es soltera Solo mueve la cadera Mueve la cadera Parecida a Shakira Quema, 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 quema La de Cali es soltera Solo mueve la cadera Parecida a Shakira Parecida a Shakira exempla La de Cali es soltera Que me mira Indép me Essay